¿Qué es lo que se trata de los muchos temas que se han tratado por aquí? De los muchos temas que se han tratado por aquí, uno de ellos es las fortalezas que tiene el sector turismo en España, con una infraestructura enorme, un clima y un producto de patrimonio artístico fundamental, muy fácil y exportable. Tiene ciertas debilidades, como os he comentado, de una estacionabilidad importante, aunque es verdad que se va corrigiendo. Nuestro volumen de negocio y el resumen con los compañeros durante el día de hoy refleja que hay un claro auge de las categorías superiores hoteleras, hay una apuesta por aumentar la categoría hotelera en general y tanto los inversores como los operadores y los dueños de establecimientos hoteleros individuales, todos apuestan por la sostenibilidad como un must en el desarrollo de esos complejos. Todas las fortalezas que tenemos como destinos a nivel de producto, de experiencia y de calidad con respecto a nuestros competitores más directos. Por supuesto, hay áreas en las que tenemos que seguir mejorando, como destino turístico, el margen de la desestacionalización, la captación de los segmentos más altos dentro del sector turístico. Un tema importante que hemos comentado hoy es que es un sector muy resiliente, resistente. Después de COVID hemos recuperado el número de turistas muy rápido. Estamos en resultados operativos hasta superando 2019 en muchos sectores, en muchos destinos y yo creo que tenemos un gran futuro por delante. Estamos en un sector muy atractivo para la inversión internacional, cada vez más, que grandes operadores y grandes inversores internacionales están apostando por el sector turístico español, sobre todo por la parte del vacacional y la importancia del ESG dentro de lo que es la inversión, dentro de lo que es también la financiación. Hoy estamos en una industria con unas perspectivas de crecimiento espectaculares, muy apoyados con unas tendencias fundamentalmente demográficas y de hábitos de consumo. Y en España tenemos el privilegio de tener una posición tremendamente competitiva en esta industria y una gran oportunidad para nosotros seguir construyendo sobre el sector del turismo. Y yo creo que es una responsabilidad. Creo que es importante destacar que un sector que copa el 12% del PIB nacional y que tiene una gran diversidad y un gran potencial, todos los actores que participamos en el mercado debemos estar orgullosos y debemos estar centrados en mejorar aquellos retos que tenemos por delante, como cierta masificación en algunas zonas, el reto a la sostenibilidad. La industria del ocio, la industria hotelera, es una industria que está teniendo un apogeo enorme en los últimos meses. Al final estamos recuperando, después de la pausa de la pandemia, estamos recuperando los niveles anteriores e incluso en algunos casos concretos los estamos superando. En el caso de España, España tiene una industria hotelera reconocida desde hace mucho tiempo. El país es una referencia como destino turístico y al mismo tiempo también, lógicamente, como parte de la industria, como parte del sector. Y ahí creo que, a pesar de ello, de que nuestra posición no es mala, tenemos obligatoriamente que seguir trabajando y tenemos que trabajar en la búsqueda y la mejora de nuestro producto, posicionarlo mejor.